Señor, que cada necesidad de esta familia que representaba, Señor, hoy sean abiertas esas puertas, tocadas, Señor Padre Amado, su espíritu, y ver esa luz que eres tú, Señor, porque donde estás tú, hay ilusión y hay luz en respuesta. Hoy yo desato, Señor, una bendición del reino sobre esta iglesia, Señor, y declaro al Padre Amado, que en el nombre de Jesús, y así como nos amaste primero, Señor, yo declaro, Señor, que esta iglesia sea libre de deudas, ese es el lema de nuestro amado Pastor, una iglesia libre de deudas, Señor, y yo lo creo con mi corazón, me uno al Señor porque hay poder en el acuerdo, Señor, visita las necesidades de tu iglesia, visítalas, pero hay una petición que tú nos haces pequeñitas y es, conforme a como crezcamos en Él, Él nos bendiza. Amén. Les bendigo. A ver, ¿estamos listos? Amén. Vamos a compartir la palabra ya, traer la Biblia, me imagino. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que le regale el mensaje esta mañana. Vamos a unirnos en oración. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, nos disponemos para recibir el glorioso Evangelio de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, lo bendecimos. Todos nosotros nos hacemos a un lado para que tú, amado Espíritu Santo, glorifiques al Padre y al Hijo. Renunciamos a todo tuyo, a la gloria, a todo lo que no sea tuyo, renunciamos en el nombre de Jesús. Simplemente nos rendimos a ti, a que ores conforme tu voluntad, Señor. Queremos someternos a tu voluntad. Renunciamos en el mensaje esta mañana, que yo pueda ser levantado por él y que ha informado. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 5, por favor. Vamos a leer el libro de Santiago, está al final de la Biblia. Versículo 7, al 11, vamos a leer el versículo 7. ¿Ya está hecho? 5, 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿tener qué? Paciencia. ¿Tienes paciencia usted? ¿Hasta cuándo tiene que tener paciencia en una Biblia? Hasta ahorita, el mediodía nomás, hasta ahorita que le acabe el culto. Dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué? Paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y repite dos veces, y afirmad nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os queméis unos contra otros para que no seáis condenados. Es aquí el juez que está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es aquí, tenemos por bienaventurados a los que pasean y gastan plata. No. ¿Qué dice ahí? Los que sufren. Es que entendemos el diálogo al revés. Bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y esa palabra, algunos la leen, otros que no la leen. Pero, en esa porción de la palabra, Santiago, el discípulo de Jesús, y escribe a la iglesia en ese momento, o sea, a nosotros, la misma iglesia, en este tiempo, a los creyentes, acerca de una virtud, que algunos la tienen muchísimo, pero la mayoría les falta. ¿Cuál es la virtud? La paciencia. ¿Cuál es la paciencia aquí? Pero, en esa virtud, la paciencia, en la cual el Santiago los escribe. Y en sus palabras vemos, en ese poquito de palabras que leímos, vamos a compartir otros textos enseguida. Vemos cómo Él alienta, con esas palabras, a los cieles, a seguir firmes, confiando en Dios, a pesar de las dificultades que se nos presentan día a día en esta vida. Y en el contexto de ese capítulo 5, en los primeros versículos, leímos del 7 al 11, pero en el capítulo 5, del 1 al 6, vemos que Él está hablando de unos hermanos que están siendo oprimidos por otros, por unos opresores. Y Él te dice a los hermanitos en la fe, los hermanos oprimidos, esperando que les solucionen los problemas. Y este líder de la iglesia le dice, venga, venga, si están sufriendo, sufren con paciencia. Yo me quiero traer plata, amigo. Yo creo que yo quiero traer esto, yo creo que yo quiero traer esto. Y Él le dice, no, tenga paciencia. Y en las dos veces que le dicen que tengan paciencia, le dicen, ¿por qué? Ya viene el Señor Jesús y les hará justicia. O sea, los que amamos a Dios, los que amamos la palabra, no vamos a sufrir para siempre. Somos oprimidos, sí, por Satanás y por todos los enemigos. Cada vez que usted dice que es creyente y que ama a Dios, tiene enemigos por todas partes. A usted lo ve como un bicho raro. Cada vez que dice que busque a Dios, que usted dejó lo malo por seguir lo bueno, lo ve como un bicho raro. Porque lo normal es que usted haga lo malo, como hace todo el mundo. O por donde veníamos todos, haciéndolo malo. Y Santiago le abre los ojos a los creyentes diciéndole, muchachos, yo sé que están siendo oprimidos, sé que están sufriendo, pero tranquilos, tengan paciencia. Sufran con paciencia. Y en el versículo 4, les da una poderosa aliento. Porque, ¿cuántos creyentes por momentos decimos, no es que el Señor no lo escucha. Está escuchando al degrado a toda hora, menos a mí. Y en el versículo 4 de Santiago 5, en la parte B, la parte A, arriba de la parte B, dice, Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y el contexto viene hablando de que unos hermanitos estaban siendo oprimidos por el diablo, a través de unos ricos, y estos hombres no veían, sino que Dios los liberaba. Y él les dijo, tranquilos, muchachos. Solo por ser creyentes, solo por amar a Jesús, solo por amar el Evangelio. Nosotros vamos a ser oprimidos. Cristo, el dueño del Evangelio, fue oprimido y fue llevado a la cruz. ¿Losotros quiénes somos? Nosotros igual vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero él les dice, tranquilos. El Señor ya viene, tengan paciencia. Pero algo les tengo para decir. Su clamor y su oración está entrando en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Por qué dicen? Amén. Muy bien, Señor. Y eso, y eso hace de alegrarnos, porque yo muchas veces digo, Señor, pero es que, no siento que escuchar mi oración, no, no, no. Si usted es un fiel creyente, si usted ama a Dios y obedece la palabra, su clamor está entrando a los oídos, a los oídos del Señor Jesús. Lo que pasa es que Él es el Señor y duermo de los tiempos. Él sabe cuándo dice sí, cuándo dice no, cuándo contesta, cuándo envía, porque Él es el que manda. Ustedes y yo lo único que tenemos que hacer es seguir orando y seguir siendo fieles a Dios. ¿Hasta cuándo tengo que ser paciente? Hasta que Cristo llegue, estábamos hablando. Y dice que Santiago nos alentaba a poner las palabras porque no daban más. Usted haga lo bueno, haga lo bueno, haga lo bueno, y encima de Dios lo oprimiendo lo que da miedo. Ya han dicho, tranquilos, el Señor ya viene. Y Jesús ya viene para aquellos fieles que creen que están pagando un precio y que el injusto está muerto en la risa y que usted como fiel está llorando, pues Él le decía a los hermanitos de la vida en aquel momento, tranquilos mío, ese Señor ya viene y cumplirá la función de juez y castigará al opresor y bendecirá a los miedos. La Biblia no se lee por leer, ¿ustedes saben cuál es el salmo amarillo? ¿Cuántos salmos son? ¿Y cuál es el amarillo? El salmo 91. ¿Por qué el salmo amarillo? Porque está abierta la Biblia, que en todas las casas del salmo 91, amarillo, no se lee. Y pasa una paginita, esa niña se entera. Y el 91 es el salmo curtido. Venga, no hay sino un salmo en la Biblia. No hay más lectura en la Biblia. Por eso es que no conozco a Dios. Y como no conozco a Dios, me lleno la boca hablando de un Dios que no conozco. No conozco, pero no sé más de Dios porque no leo más de Dios. Y si le quiera la Biblia, se enteraría que es lo que el Señor quiere con su único pueblo en la tierra. Él no vino a implantar religiones. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, este es mi Evangelio y el que me sigue no anda al antinieblas. Chao. Pero el hombre creó religiones y el motivo de crear religiones es tapar el pecado. Pero Cristo vino a tapar o a quitar el pecado. Bueno, el bautista cuando viene a Jesús le digo, es ahí el Cordero de Dios que tapa el pecado del mundo. Así se la sabe. ¿Es religión o es una relación? Es relación. Lo que pasa es que yo no me quiero relacionar como él manda por la palabra. Porque me sirven unas cosas, otras no me sirven. Y eso es lo que hace la religión. O es lo que me da la gana, lo que tapa mi maldad. Y los conocieron con dos regalos, con dos mercados y mi conciencia sigue negra. Pero cuando usted conoce a Cristo y se entrena a Jesucristo y renuncia al pecado, entonces usted vuelve a ser una nueva criatura de Cristo. Usted nació de nuevo, dejó los malos. El asesino, el bandido, el atamán quedó atrás. Y resucita una nueva criatura de Cristo. Pero por eso la religión no es una mentira. La religión tapa conciencias negras. Pero se siente igual. Pero cuando usted le dice, mi señora, que hay un pecado, un arrepentido, que lo único que quiere es ser libre, libera de Jesús. Pues él lo libera. Y ahí empieza una relación. Por eso es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios. Pero hay que entender al Dios de la Biblia, al Dios de las paredes, al Dios de la Biblia. ¿Qué dice el Dios de la Biblia, muchachos? Porque lo que él diga, eso creo y eso obedezco. Y no es que lo decida el pastor, ni al sacerdote, ni a nadie, ni a mi mamá, ni a la abuelita. Al Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia dice, negro, no le busques perdón mal conmigo. Porque él dijo, negro. Lo que usted tiene que hacer es aceptar. Y ya. La semana pasada compartíamos algo muy importante, lo quiero recordar. El Espíritu me lo trae a la cabeza otra vez. Para que no se le olvide. Porque nosotros hemos cuestionado, catalogado los pecados. El asesino es asesino. El violador es violador. El bandido es bandido. Y el mentiroso piado es por aquí, B&B. B&B. ¿Y pecado es? Pecado. Y tocábamos tres ejemplos puntuales. En primera de Samuel, tocábamos en Mateo otro. No recuerdo la otra cita. Pero decía así. En Samuel decía, el rebelde es como un brujo o un santero. Pero yo conmigo acá. Yo le hago la pregunta. ¿Quién es más grande? ¿El brujo o usted que es rebelde? Lo mismo, mía. ¿Según Dios? Entonces le hago la pregunta. ¿Quién es más grande? ¿El violador del asesino? ¿O usted que dice la piadosa? Mentira, piadosa. Mentira, piadosa. No me encuentro aquí. ¿Dónde me inventamos eso? El mentiroso es mentiroso y es igual que un asesino. Y para ambos no hay reino de los cielos. ¿Dónde es usted? Entonces hay que conocer al Dios de la bendita Biblia. Porque nos la pasamos como uno de los locos. Usted es el magnífico. Usted no se quiere. Y los dos pecados como uno. Usted no lo de a mí, yo no lo de a usted. Y según que tanto Dios somos asesinos. Y para asesinos no hay que entrar al cielo. Conozcamos la gente de la Biblia. Al que escrito está. Y obedezcamos a este Dios de la Biblia. Amén. Para que nada, a la gente de la Biblia. No me invitamos más. Amén. Bueno, volviendo al tema. Dice que en algún momento el Señor vendrá como juez y recompensará al justo y castigará al malvado. Por eso Santiago le decía a los hermanos de la Biblia que estaban sufriendo en aquel momento. Y les digo dos veces. Versículo 7 y 8. Tengan paciencia hermanos. Tengan paciencia. ¿Qué les digo? No importa lo que estén sufriendo o viviendo. Tengan paciencia. Porque más temprano que tarde, tus opresores van a ser ¿qué? Castigados. Y el que ahorita se ríe, mañana en una eternidad va a llorar. El que ahorita está sufriendo por obedecer la palabra de Dios, mañana va a reír eternamente. Va a ser real. Porque hay dos destinos según la Biblia. Los dos son eternos. Bendición o condenación. Usted mirará para donde coge. Porque usted escoge mientras tenga vida. Otra de las mentiras que nos metió en la vida. Por no decir que en la religión. Es que usted murió matando. Gente robando. Y la familia empieza a decir que plegar es para carlos del purgatorio y meterlo al cielo. Maticamos eso. La gran pregunta es. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Y si en la Biblia no dice, ¿por qué lo hago? ¿A qué Dios le estoy agarrando? Ah, no, yo lo hago porque me enseñaron. Venga. Pero si le enseñaron mal. ¿Por qué no conoce al Dios de la Biblia? A ver qué dice Él. Y un ejemplo muy fácil para que entiendan lo que le estoy diciendo. Acerca al matrimonio. Le gusta mucho hablar del matrimonio. A la gente le gusta. Le encanta hablar del matrimonio. Pero para que no lo esté. Habla de matrimonio para que no lo esté. Pero le pongo este ejemplo. Usted tiene un esposo hace 30 años. Con una esposa. Y usted se ve que viene haciendo algo que a él o a ella no le gusta. Y usted por ahí como que en el interior sabe que a él no le gusta. O a ella no le gusta. Y después de 20 años usted pasa a su esposa y le dice, Mi amor. Ya hace 20 años la hago esto y cada vez que lo hago lo que hago es como que no te dé gana. Y quiero preguntarte. Y la esposa te dice, amor, gracias por preguntar. Hace 20 años, poniendo de eso que me haces. Porque te amo y no quieren disponerte. Pero ya que me preguntas, no me gusta. Si su esposa le abre el corazón y le dice que no le guste. Que ya va 20 años tolerándolo. ¿Qué hace usted a partir de ese día? Si le abre a su esposa, pues. La única, ¿lo va a cambiar? Cambiar. Cambiar bien, cambiar. Es lo mismo con la religión. Usted puede venir haciendo mil cosas malas delante de Dios. Haga un grato. Y pregúntele a su marido. Él es el novio. Cristo es el novio. Futuramente va a ser el esposo de la iglesia. Según una palabra. Señor, ¿esto que yo practico, te gusta? Y si él le dice no, ¿qué tiene que hacer usted? No más. Pero si usted lo sigue haciendo, está agradando a su entorno. Menos al Señor que la va a salvar. Y por eso es que nosotros cometemos una serie de irregularidades en esta tierra. Porque él me dice no lo hago y yo lo hago. Y dice, hago y yo lo hago. Porque me parece mejor agradar lo que siempre he venido a hacer. No me quiero desacomodar. Pero eso es demostrarle al Señor que no lo hago. Y que no está interesado en obedecer su bendita palabra. Se ve que este es un libro, la Biblia es el libro más controvertido de la tierra. Es el libro más atacado sobre el planeta. Pero es el libro más vendido sobre la tierra. Y según la palabra, Juan 8.31 dice, el día que la gente lea la Biblia, conocerán la verdad. Y el día que conozcan la verdad, van a ser. Entonces, ¿por qué el diablo no tiene que leer con la Biblia? Porque sabe que vamos a descubrir la verdad que transformó la Biblia. ¿Por qué el hombre que es mujeriego no lea a ser mujer mujeriego, aunque vaya y se persigna hasta alcanzar eso? ¿Por qué? Porque no lee la instrucción de Dios para ser un esposo bíblico. Porque aquí alguien le dice, una sola esposa y cero cosas mismo. Y como tengo tres, ¿a quién le va a gustar? ¿Verdad que no le dice la Biblia? Y cuando se lee la Biblia, y el Señor me lo dice en la cara, prefiero volverme a congregar. Que así somos con otros. Porque el Señor es lo único que quiere, es limpiarlo del pecado, va a poderlo llevar al cielo. Y yo no quiero quedar hasta el último minuto de la muerte e irme para el cielo. Pero la Biblia dice que allá es sin marcha y sin pecado. Y para entrar, solo se entra atrás de la sangre del poder. Si usted aceptó, su sacrificio era Dios. Y si a la mujer no lo conocía, no no va a entrar. Ahora, es más, muchos de los que nos congregamos y lo hablamos en cada punto, muchos es el 80%. De 100 personas, 80 personas no entran al cielo. Porque las 180 se las dan de cristianos o de creyentes, pero en el fondo no lo son. Y el que escudriza los corazones sabe quiénes son. Y cuando usted nace la fila patrana del cielo, ¿qué le van a decir? Sí, bienvenido mío. Toma el cigarrillo y tinto. Alejados de mí, malditos sacerdotes de maldad, Dios les cuide su relación con Dios. ¿Cómo la cuida? Por la palabra. Lea la Biblia, él es su autoridad y lo que él diga, eso se hace. No lo que me dijo mi abuelita, mi mamá, mi papá, el perro o el gato, lo que dice Dios. Y cuando usted conozca la verdad, él no es como un pájaro y los demás para que nosotros también sean libres y tan perdonados de pecado. ¿Está claro el mensaje? Ahora, la paciencia es una virtud que poseen los verdaderos creyentes. ¿Cómo va eso? Que ahora se llama la primera predicada. Yo no he empezado. La paciencia es una virtud que poseen los verdaderos creyentes. ¿Pero por qué es la virtud que poseen los verdaderos creyentes? Porque según la Biblia, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo de Dios. O sea, que usted no puede decir, es que yo no tengo paciencia. Porque si usted se arrepintió, entregó su alma a Cristo, le pidió perdón, dice que él lo sella con el Espíritu Santo de Dios. Y por el Espíritu de Dios en usted, hay un fruto que se llama paciencia, o sea, que sí debe estar en usted. Y quiero que le digan conmigo, Gálatas 5.22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mira como dice, más el fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora que si usted se arrepintió y aceptó a Cristo y recibe el Espíritu Santo y sigue de impaciente, no se arrepintió. Porque el arrepintimiento es no donde lo hace. ¿Si la está cogiendo? Sí. ¿Eh? Hermano Andrea, ¿la está cogiendo? Gloria a Dios. La paciencia es una virtud del Espíritu de Dios en mí. Usted puede decir el más impaciente de los impacientes, pero cuando usted viene a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que luchamos, sí, que pecamos también, pero tenemos el Espíritu que vuelve y nos mete a la senda y al camino. Lo que hiciste no está bien, ve y no le pide le perdón al Padre. Dice que la paciencia es una virtud que está en los verdaderos creyentes del corazón. Porque esto hace parte de la nueva naturaleza en Cristo. En otras palabras, si el Espíritu de Dios está en tu vida, Él debe de gobernar tu vida. Entonces, ¿por qué soy impaciente? Porque no dejo que ese Espíritu de Dios que habita en mí, gobierne mi vida, sino que hago lo que me da, la redenda. ¿Hace usted lo que me da la redenda acá? Pues que a partir de hoy le diga al Señor, no, perdóname mi Dios. Quiero que gobierne mi vida. ¿De qué le sirve usted la impaciencia? Si no es para meter tropeyes ni problemas. Porque cuando usted es paciente, confía en Dios, Dios hará. Dios lo guiará, lo bendecirá. La paciencia es el resultado del Espíritu de Dios en mi vida. Y Santiago nos exhorta a ser pacientes, a tener paciencia. Porque la paciencia, lo único que busca en el ser humano es bendecirlo. Y usted lo va a descubrir por la palabra. La paciencia, lo único que hace en una persona que ama a Dios es bendecirlo. Nunca va a decirlo. Y ahí en ese relato, en esos poquitos versículos, tocamos dos ejemplos. ¿Se acuerda de alguno? ¿Se acuerda de los dos ejemplos de la paciencia? Labrador. 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 Gracias, don Mario. Y no. Gloria a Dios. Siempre es bueno que uno de todo se lo aprenda. ¿Por qué están en los dos ejemplos ahí? Para que usted y yo entendamos que la paciencia, lo único que busca en una persona es bendecirlo. Pero ¿cómo nos levantamos nosotros cada vez? El único que hacemos como sea. Este Dios no es que vamos a hacerlo. Haya plata o no haya plata. Tengo lo que me presto a Dios que al 20, al 5, al 7. Y después trae aquí que no le da ni cómo pagarle. Por impa. Y el que siente. Si tuvieras la paciencia o permitieras que el Espíritu de Dios cobrara ese fruto en ti, menos chicharrón y problemas tendríamos. Y él toca dos ejemplos puntuales. Santiago 5, 7. Dice que el labrador para recoger el fruto o el buen fruto de la tierra, primero ¿qué debe hacer? Esperar. Con paciencia. Porque por más que siempre, si no tiene ¿qué? La lluvia, ¿qué fruto va a recoger? ¿Y de quién depende entonces del labrador? Del que todo lo puede vivir. Hasta que él no mande la lluvia, que el labrador necesita, jamás recogerá el fruto. Pero lo interesante de este ejemplo que Santiago toca, es que nos asegura que la lluvia viene porque viene. Que lo único que hay que hacer es confiar en Dios, con paciencia, hasta que el labrador. Y hay otra traducción que dice, esta que leímos, dice que la lluvia temprana y tardía. Otra traducción dice que la lluvia del octubre y la otra de primavera. La gente debe de ir. Puede ser muy profesional o muy rico. Si la lluvia no crea, ¿para qué le sirve el billete? Para eso las matas. Cuenta dos millones de dólares para dejar las matas. ¿Y dónde es el medio? Para nada. Ustedes dicen, el labrador o el campesino, eso es la traducción. Para poder recoger un buen fruto, depende de arriba. ¿Qué le toca al campesino? Esperar que pasen. ¿Pero qué hace uno cuando pasa un año? ¿Cuando pasan dos años? ¿Cuando pasan tres años? Y nada pasa. Entonces, ¿qué es lo que debe de darle el labrador? Estar preparado y ser paciente. Si al final quiere recoger buen fruto, pero desnuele de tener paciencia. No amantes. Cuando usted resuelve en su fuerza, en su impaciencia, posiblemente se meta en enredos y problemas. Y ayer hice un alto y esta predicación que está en el viernes del sábado y de hoy. Y gloria a Dios porque me acordé de leerlo otra vez. No sé que me iba a olvidar. ¿Cuánto están esperando casarse aquí? Amén. Gloria a Dios. Cuando uno está soltero, usted es... Mírenme. Cuando uno está soltero, usted... Y señor, ¿y dónde está la mía? Señor, todos tienen mujer menos yo. Y al revés. Señor, ¿dónde está el príncipe azul? Yo te sirvo. Yo me congrego. No veo mi pastor. No veo el que canta pajaritos en el aire. Que pinta pajaritos en el aire. Yo quiero el maestro de la alabanza. Yo quiero un casucas. Yo quiero uno como ese. Yo quiero uno como aquel. Y él tranquila. Ey, tranquila. Ey, tranquilo. Y somos impacientes pidiendo un marido. O una mujer. Y cuando llega la mujer, al año empezamos con la oración al revés. Señor, ¿qué pasó? No era la mujer. Te lo mando, te lo llevas. ¿Qué vas a hacer con este? Pero, ¿por qué pasa eso? Porque el señor le dijo, paciencia, hermanita, en la fe. Que le tengo el buen hombre. Y como se llevó un año, dos años, tres años, el señor. Usted le echó mal lo que entró como masculinidad. Y se llevó lo que no era. ¿De qué le sintió? Si lo vamos a ver, me ha quedado ocho días, pastor. Conciencia, me iba. ¿Qué hago con esta? ¿Qué hago con este? Ah, se llevó lo que no era. Impaciente. Lo que busca la paciencia es bendecir su bendita vida. ¿Pero quién es paciente? Lo que no hay es tiempo. Y me voy a quedar guiado. Y no voy a tener la edad de tener hijos. Que me parase cualquiera, pero que me parase. Si no, ¿verdad? Tengo un testimonio ahí para contar. Cuando estamos en España sirviendo a Dios. Yo llegué a una iglesia. El amigo que me recibió, se congregaba en una iglesia internacional. Y cuando yo llegué en Primo de la Se había ido. Esto muchos lo saben. Y dicen que antes de que yo llegara, en esa iglesia, era una iglesia pequeña. Y el púlpito estaba así en un costado. Uno entraba así, había sillas allá, sillas allá, sillas acá. Y la predicación era acá, en español. Y tocaba y cantaba a Dios, alababa a Dios. Y el amigo que me recibió se sentaba acá, donde yo me senté cuando el primo se fue. Me senté. Y en esa iglesia internacional venía gente, hasta de un solo ojo, como dice mi mamá, de todas partes del mundo. A estudiar español. Allá en Madrid. Y mujeres de todos los tamaños, sabores, colores. Un rato impresionante. Y todas cristianitas. Y le decía al amigo mío, al primo mío. ¿Con cuál se va a quedar, tía del señor? Pues papito, que es que aquí el padre. Hay otras iglesias que no hay que ver dónde escoger, ¿a qué? Por montones. Y me cuenta el amigo mío, cuando suene, que el primo le decía. Tranquilo. Él gustaba hablar de ellos y servir de ellos. Paciencia. Y el otro impaciente por él. Conseguí, mirá, gusta el joven. ¿Qué? 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 ¿Qué va a ayudar? ¿Para que no esté solo? ¿A quién es padre? Creo que el hombre, no lo movía, nada. Tenía su corazón saciado. Amén. Se dedicaba solo a tocar, a la balanza, a compartir con los pueblos de de fe. Paciencia. Y así le pasó el tiempo. Y ninguno le hirvió. Ni negra, ni blanca, ni de nada. Y de todos los calibres. Y que el hombre tranquilo. Y después de mucho tiempo, creo que años. No es miedo. Entró una rubia por esa puerta Y yo estaba sentado aquí Yo me sentí ahí y me contó la historia ahí Y me dice, estábamos aquí sentados Cuando entró un plan de tal Y me mira y me dice Esa va a ser mi esposa Y que sé que le dice Yo dos años jodiendo de la vida Que consigue más Ni igual al Ecuador Con eso hace caso Cuando yo sé que El pelado vivía en San Javier Cuando yo sé que es una mujer de Canadá Creo que tremenda relación espectacular Veintipico de ellos llevan ya En Canadá Bendecido Con la honra de sus zapatos ¿Cómo dice usted con un zapato estrecho? Y él se quedó con la que era Ministerio sirviéndole a Dios En otro país bendecido por Dios Por la paciencia La infaciencia Lo que hace es Que usted meta la de caminar todo el tiempo A unos cristianos Y eso aplíquelo para el trabajo Para el estudio Y para todo lo demás Y usted no sabe Que hace por el marido Así es Se me quitó el disfraz en la casa Era otra persona Y el matrimonio es un viaje Sin regreso Para toda Hay que tener paciencia Gloria a Dios Es capaz de aplaudir al Padre por eso La paciencia en la Biblia Ojo a lo que le voy a decir La paciencia en la Biblia Se define Como la constancia Perseverancia Mantenerse firme O sea Fortaleza en el sufrimiento O continuar en pie Aún A los circunstancias difíciles Eso es el paciente Mantenerse en pie Aunque las circunstancias sean Muy difíciles Eso es paciencia La paciencia es Constancia Perseverancia Pero como hace la iglesia Se siente con grande Congregación un mes Y seis meses Descarrilado Brevi Recompone un mes Y Brevi Le pega la rodadita Tres años Que tipo de paciencia es esa Y que tipo de destino Eterno lo espera Si es ahí en el Señor Aguardando como paciencia Porque quien tiene La autoridad en la mano Para bendecir su paciencia Es el Señor El labrador Por más labrador que sea Está esperando que la autoridad De Dios Empiece la lluvia Y si no la envía No la voy a comer Depende del Señor Así aplíquelo Para todas las cosas Eso es lo que el Señor Quiere que usted se mantenga Constante y perseverante En su camino Porque al final De la paciencia Usted lo que va a recibir Es la lluvia temprana También La bendición Que no han esperado ¿Cuándo? Cuando es el Señor Pero espere Con paciencia Cuando su corazón Está en el Señor Está tranquilo No hay ansiedad No hay afán Pero cuando no está en el Señor Hay un desespero Por todo La pregunta es ¿Hasta cuándo debo De tener paciencia Segundo que leí? Hasta que llegue Cristo ¿Que si el versículo 7 es o no? ¿Que santificamos 5 o 7? Dice Hermanitos queridos Tengan paciencia Hasta la venida Del Señor Jesús En otras palabras Debemos confiar Y esperar en Dios Por siempre Y pase ¿Usted está confiando En Dios hoy? Confíe mañana Confíe pasado Y hasta que Él Venga Porque en su fidelidad Y en su paciencia Él enviará La lluvia Que usted tanto necesita En el área Que está fluida Él es en el orden Del Señor Muchachos De matrimonio Una cosa muy seria Muy seria La gente Queda que es un paseo Que yo me casé con este Si no me gustaron Ocho ya la cambié O al revés No, no Eso es Usted casó Y se acaba Hasta a morir Con la mujer Según la voluntad De Dios Si usted quiere Agarrarla Bueno ese es el primer ejemplo El del labrador Que el labrador Cuando espera Con paciencia Dios bendice Su paciencia Enviando la lluvia Que necesita Para recoger El gran fruto El segundo ejemplo Que había ahí En Santiago 5 Versículo 11 ¿Tocó a quien? Job Eso ¿Cuántos eran Que en la Biblia El libro Que el hablo a Job? Que hay una historia Acerca de Job Sí Y Santiago Toca el ejemplo De Job Y dice que tuvo Muchísimos problemas Y muchísimos Sufrimientos Y muchísimas Aflicciones Pero como Las logró Él Soportar Por su Paciencia ¿Usted sabe Que perdió Job Y en cuanto Lo perdió? Todo En el primer capítulo De Job Dice que perdió Todo Y era un hombre Muy rico Tenía de todo Y perdió todo En un año ¿O en cuanto tiempo? Un día En un mismo día Que estaba en su casa Sentado Dándole Gracias a Dios Porque era un hombre Fiel Ojo porque es que También esta es una Falsa doctrina Así usted se corte bien Usted está en un mundo Pecador ¿Cuántos hombres Construyen Imperios Y super Oficinas Y super edificios ¿Y cuantos se demoran? ¿Y cuanta es la inversión? Para que el que mata Todo En un minuto O en un segundo Lo derrime ¿Quién ataba un terremoto? ¿Quién ataba un sismo? ¿Quién ataba un desastre natural? Nadie ¿Y cuantos se demoran El hombre para construir Todo eso? ¿Es quien es el que manda? ¿El hombre o el Señor? El Señor El Señor Y dice que Job Durante muchos años Construyó una excelente vida Aunque temía a Dios Le cayó la roya a mí Y llegó un empleado Y le dijo Señor, Señor Nos acabaron de sitiar Y nos robaron todo Mataron a los esclavos A tus servidores Y solo me escapé yo Para decirte la mala noticia Y dice que no había terminado De hablar Cuando entró otro Y le dijo Señor, Señor Estaban tus hijos Celebrando en la casa del mayor Y se cayó la casa encima Y se murieron todos En la misma hora Le estaban informando todo Y entra una persona De fe Y le dice Y se nos robaron No sé qué Y se nos llevaron No sé cuánto Cargó fuego del cielo Y se prendió todo Y perdimos todo Y el otro Dice que esto De que lo perdió todo En los versículos 20 Algo Dice Y no maldijo a Dios Por todo lo que le sucedió Será que usted pierda todo En un día Y usted le diga Gloria a Dios Estamos vivos ¿Cómo empieza el creyente O el falso creyente? ¿Qué pasa? Yo doy mercado Yo impuesto Yo diezmo Yo ofrendo Yo voy a la iglesia Y me das Que me roben Todo esto La prueba De la fe La ficción Se murieron todos Los hijos Un mismo día Y no contentos Con eso Dicen que después Dios le permitió Que lo tocaron Una sarma Desde la cabeza Hasta los pies ¿Y sabe cómo Lo avienta la señora? No se ha muerto Mijo Dice así Es amor Esa es la mujer Sabia del evangelio Su esposa Le reprochó Todavía mantienes Firmes Integral Maldice a Dios Y muérete Y para que a veces Nos comportamos así En la iglesia Usted como esposa En vez de decir Lo maldice Y yo en vez de decir Que yo era un maldito Yo no he dicho ¿Quién es mi esposa? Ese es mi equipo Es mi carne Somos una sola carne Y sin este No funciono ¿Pero dónde aprendí eso? Si venía de una Generación Mujeriego Y las Tardones Asesinos Mandidos Y todo lo demás Porque conocía Desde la Biblia Me entregué mi alma Y nací de nuevo Eso es que Hable respecto A mi esposa Mira como alienta La señora bajó La evangélica La que para en el coro Cuando vio que el marido Perdió todo Y que era un apestado Le digo Migo Ya es tiempo De cuando decir a Dios No las palabras Aplastantes Que a veces nos decimos Nosotros somos esposos Y se le olvidó El pacto Las cláusulas del pacto En las buenas En las malas En la salud En la enfermedad Estemos envilletados O estemos arrastrados Ahora le digo Usted pega la encía En el altar Porque sabe que Tiene una noche de bodas A los que apenas Van a acostar Y perdón la expresión Porque algunos Ya vienen acostados Hace rato Pero el que se cuidó Esa entidad En que está libre Y que ve la noche de bodas Como el daño Pero hay para allá Migos que aterrizó Trabaja De papito Que es de maná Con plátano Con picos Y hay que pagar Y hay que gastar Y hay que no me caigo De malla Pero hay que un equipo Para poder llevar la carga Hasta que la parte No se pareciera Como el que no hable Que la mujer Es la ayuda Según Dios Pero el padre Es quien provee Protege Cuida Sacerdote de la casa Pero como no nos gusta Que nos hable de eso Nos gusta es que me duele El pie Ore por arriba Que me salga No tengo plata Ore por el bolsillo Para que llene Pero no me diga La luz en la cara Porque voy de la iglesia Lo hable donde quiera La iglesia es usted O sea Si se quiere salvar O se quiere condenar Es decisión Pero los fúlpitos Tienen que predicar La verdad Porque el Espíritu Es que se está Para que la gente Se pueda ¿Si? Entonces Santiago Toca esos dos ejemplos Para que ustedes Entendiéramos Que Dios Lo único que quiere hacer Atrás de la paciencia La fidelidad Y la obediencia A él Al final del tiempo En el siglo ¿Cómo terminó ese job Que perdió todo en un día? Job 42.10 Y dice Y el Padre Le devolvió El doble Pero yo quiero que me den el doble A entregarme y las hermanas A entregarme el doble En la vida Mio que le cayó Porque aquel que ama a Dios Tiene que amar a Dios Estén comiendo Solomito No estén comiendo Arroz como huevo No estén comiendo nada Pero como en la iglesia Se levanta Se levanta Trae mi mañana A ver Pensé que era otra Ah Trae el mismo desayuno Que pereza Ah Trae el mismo A patos Que pereza Todo es una Requeñade Y dice que cuando usted Sufre con paciencia Por amar a Dios Por ser fiel a Dios Después de ese sufrimiento Con paciencia Viene la gloria Es después No antes Amén Entonces esa paciencia O esa perseverancia En Dios Hizo que Job Recibiera El doble Lo dice por ahí Y después de haber orado Job por sus amigos El Señor lo hizo Prosperar de nuevo Y le dio Dos veces más De lo que antes tenía Por blasfemo O por fiel Fiel Pero aquí usted Le viene a rogar Y a rezar un año Y si yo no le contesto Un año Le va a poner el lujo Por el saltero Por el hechillero Lo Dios es Dios Y al que ama a Dios Con todo su corazón Y permanece en sus caminos Lo va a bendecir Santiago le escribía A los que estaban oprimidos No estaban bendecidos Estaban oprimidos Le digo muchachos Sufran con paciencia Porque el que viene A meterlos ya viene Y sus oraciones Están entrando A los oyentes Que privilegio Sabes eso Amén Amén Familia Santiago dice En ese pasaje Que todos aquellos Cienes creyentes Que perseveran En la paciencia Aunque estén sufriendo Alcanzarán la paz Aunque estén sufriendo Alcanzarán la paz Y quiero que lo lea conmigo Hebreos capítulo 6 Al que anote Le gusta aprender Hebreos 6 Y espero pasar en casa Hebreos capítulo 6 Versículos 10 Al 15 Hebreos es el libro anterior A saltear Pero de los 10 ¿Qué le di? 6 ¿Perdón? 6 10 Vamos a leer esa parte Mire Dios tan hermoso Porque Dios no No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado Hacia su nombre O sea La fidelidad Que usted le muestra a Dios Es compromiso La paciencia Dios lo va a recompensar Porque Dios es bueno Pero ¿Quién quiere ser fiel? Dice Porque Dios no es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido Los santos Y sirviéndoles a uno Pero deseamos Que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud ¿Hasta cuándo? Al fin No hasta mañana No más Para plena certeza De la esperanza Versículo 12 A fin De que No os haréis perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe ¿La qué? ¿Querén era qué? ¿Cuándo era la promesa Y la bendición Sino después De la paciencia Amén Pero solo el que soporta Con paciencia Es que recibe Buenidad La promesa Dice en el ciclo 13 Porque cuando Dios Hizo la promesa Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo De seguro Abraham Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Eso que lo dijo hoy Te voy a bendecir Te voy a bendecir Grandemente Y dice el versículo 15 Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó La promesa ¿Cuándo le cumplió Dios a Abraham? Cuando tenía Cien años Hay que esperar Con paciencia Pero que cumple Dios Cumple Lo que pasa es que En el proceso Muchos Abortan No me interesa No hago más a Dios No le sigo más Esto no le trata De Dios Esto no le trata De terminar Donde va a pasar Su alma O en el cielo O en el infierno Las bendiciones Que no tienen Esta tierra Por ser fieles De a él Es una añadidura Pero para los fieles Para los fieles Lo único que Dios Quiere es Que usted pueda Alcanzar Su promesa Pero se alcanza A través De la paciencia Una de las ventanas De aprender A ser pacientes Según lo que estamos Estudiando Es que nos ayuda A cumplir O a obedecer La voluntad De Dios Que es algo Con lo que La voluntad De los fieles Luchamos Lucha usted Con agradar a Dios Quiere Pero no puede Quiere Pero no alcanza Quiere Pero a todas Está fallando Cuando usted es paciente Y confía en Dios Esa paciencia Lo ayuda A obedecer A los fieles Quiero que lo dan Conmigo En el brevo En ese mismo libro Capítulo 10 Versículo 36 Dice Porque Pues es que Necesaria Necesaria No es usted Quiere Es necesaria La paciencia Para Obedecer La voluntad De Dios Y después De obedecer La voluntad De Dios Que va a recibir Pero es en el orden De Dios No es en el orden Que yo quiero Manipular O sea que No como Los ojos tan Conchudos Y descartos Que les digo Si no me bendicen No voy Si no me ayudo No te busco Venga La autoridad Dios Quien come Y respira Por Dios Somos usted y yo Otros no le damos Nada Es lo único Y según Hay un orden O una instrucción Muy sencilla Pero ya 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 está Establecida Por Dios Que dice Según ese texto Ojo a esto La paciencia La paciencia Me ayuda A obedecer A Dios Porque cuando usted Está esperando Una mujer O una bendición Cuando usted Está orando Por esa bendición Usted está ahí Cumpliendo la voluntad De Dios Sin salir Para la derecha Para la izquierda Pero imagínese Usted pide Una señora Señor Dame una esposa En la mañana Bien religiosa Y por la noche Pornográfico Adicto a la pornografía ¿Qué dios Le van a dar? Así es la iglesia Señor Acordate Que por la mañana Ya con mi emocion Pidiéndote La dios Pero es que yo Soy adicto A la pornografía ¿Qué mujer Le van a dar A usted Para que la señora Tiene a ganar A un hijo Que está contaminadísimo Hasta los cuétanos Y viene Una santa Mujer de Dios Y no conoce A el hincho Que lleva Bordel Y se lece Con los ojos De ahí Para allá Lo que le espera Porque no espera No hora Y según Hebreos 10.37 Dice Si usted es paciente O sea Si usted deja Que el Espíritu De Dios Gobierno De su vida Y haga De usted Una persona paciente Lo va a conducir A obedecer La palabra De Dios Y por consecuencia La obediencia A la palabra Viene La promesa De el Padre Esa es La estructura De ese Que yo quiero Caminar En una estructura Diferente De lo que no está Establecida Esta estructura Amén ¿Están entendiendo? Entonces La vida La institución es sencilla La gran pregunta es ¿Quieres obedecer? Porque si eres paciente Vas a recibir la bendición Ahora En toda esta historia Ya vamos a Empezar el segundo punto Vamos a tratar ¿No le han dicho? Mario Chávez Ya de la puerta Nadie salga Hasta que entienda El mensaje Esta vez ¿Qué dijo pastor? No le entendí Venga Llevo aquí Y todo No entiende ¿Qué es de las otras dos? Yo hablo Por antes Si usted entienda El mensaje Pero hay algo importante Que hay que resaltar En lo que leímos En Santiago 5 7 al 11 Hay algo Entre todo Él nos mencionó Dos ejemplos Para demostrarlos Que la bendición Llega para los pacientes A los que dieron Que el Espíritu Y no los gobiernos Con paciencia Pero hay algo Que mencionó Que estorba O impide Que usted sea paciente Y que impide Que reciba la bendición ¿Qué fue? Versículo 9 Santiago 5 ¿Qué le dio ahí? Ni a uno Por eso Echele dos de allá ¿Qué dice ahí Hermanito de la fe? Hermanos No te quejéis ¿Cómo levanta el cristiano Desde que levanta Hasta que apuesta? No nos sirve nada Para la iglesia No la aguanta Igual el cristiano Nosotros somos Por eso Difficilísimos Difficilísimos Y dice Hermanos No te quejéis No se quejen Unos contra otros Para que no seáis condenados Vea aquí El juez está Delante de la puerta Que era como Que lo lamentaba Santiago Tengan paciencia El juez ya viene Ya lo va a detenir Y recuerden Que sus oraciones Si están llegando al cielo Pero quite de usted La bendita queja No nos sirve nada No nos sirve nada No nos sirve nada No nos sirve el marido Que tengo No me sirve la llora Que tengo No me sirve el plato De comida Que tengo No me sirve la ropa Que me pongo No me sirve el techo Que Dios me prestó No me sirve la cama No me sirve la moto No me sirve el carro No me sirve nada Son mis tremendos Religiones Religiones ¿De qué hermano? Cuando quite la queja De usted Entonces usted va a aprender A que el espíritu Lo gobierne Y va a ser Una paciente Y por esa obediencia Va a ser bendecida Hace poquito Que nos reconocemos Los tres servicios Que hemos tenido Mandamos una imagen Del grupo de la iglesia Donde bueno Está cansado Con las cosas que tiene Se murió un hijo Quedó viudo O viuda A ver cómo lleva la carga A todos los que es Que es muy de rato Está cansado Con los hijos Que tiene Que es lo tremendo Bueno Se quedó sin hijos Está cansado Con la comida que come Que millones de personas Están esperando A comer esas basuras Se quedó sin comida ¿Vas a comer para la calle Llego un de rato? Si usted aleja Míreme, míreme La queja De su vida Y de delante del Señor Va a traer la bendición Si usted es más agradecido Atraerá la bendición Gracias a Dios Por mi señora Gracias por la comida Gracias por estos Estas garras que tengo O lo que le toque Algunas me tocó Predicar a mí Con los zapatos ¿Se acordó? Antes de un vuelto ¿Dónde está el saco? ¿Dónde está el saco? ¿Dónde está el saco? Oh, pero no pa Para pegar los zapatos Porque había que ir A predicar la palabra Y tocó pegar los zapaticos Con los sacos míos Y sentirme Bendecido Y agradecido Con Dios La bendición La gratitud Hace que Dios Lo bendiga Pero la queja La queja Lo hace impaciente Aleja la presencia Dios de su vida ¿Usted no le sirve nada? ¿Qué pereza? ¿Qué calor? ¿No le sirve este carro? ¿Usted? Andando en Toyota Y esta chatarra Usted venga Que lo pongan a andar A pie Un mesecito Un día Si una vez Se tenga el carro Arreglando Cambiando Cualquier cosa ¿Qué hace el bus? Nos olvidó Coder bus Acuérdese papito Que antes de Tener el carro Caminó El que cogía bus Y empezó a andar en carro Ya no quiere andar en bus Y Dios lo pone a andar en bus Para que usted se acuerde De donde salió Pero ¿Qué hace el cristiano? Si no tengo carro No va a la iglesia A un amigo mío Por el que servimos a Dios Caminaba por toda la autopista Para ver a un grupo O a un amigo Porque no tenía un pasaje Pero era feliz Porque iba a compartir La palabra a Dios No sabíamos Si tenía hambre No tenía Si la iglesia La ciudad no le ayudaba Él entendía Que si no iba a predicar Las almas se perdían Y en ese corazón Atravecido Y después de un sufrimiento Con paciencia Ahora Solo se bendecido En el cielo Pero ¿Qué hace la gente? Ve la bendición De los siervos de Dios Y cree que está Robando la plata ¿Ustedes eran de esa niña? Para que me enseñe a Dios Me guste Pero antes me la comí toda Primero Antes de tener un carro Y gloria a Dios El carro que tenemos En mi casa Lo tenemos antes De que la iglesia Se levantara Para que usted Cuando me vea por ahí en él Lo diga ¡Ay! Los diezmitos Están desviando Bueno Los diezmitos De gástame Lo que tiene que gastar Según la vida Y la camioneta Que yo tengo Que la vio el Señor Antes de que la iglesia existiera Lo que aquí entra Para que usted tenga esto Para que aquí se pague Ayudamos gente Hay mucha gente Aquí que nos ayuden Lo que usted trae Lo ponemos ahí Nos damos cuenta Quienes son los diez Y a ese le damos Pero que hace uno Amigo Lo veía en chancha Y ya lo veo Porque esa iglesia No hay que criticar Venga pues pastoreo Usted va a decir Muy macho Venga pues pastoreo Una hermanita De pastora Para que me diga De que trata esto ¿Si? Porque todo es una crítica Porque todo es una Anoculación Y hasta que no leemos La queda Será el estorbo Para que la bendición Llegue a través de la paciencia ¿Cuánto dice el hombre? Amén Una palabra Y la palabra concluye Y dice así La venida del Señor Se acerca El opresor Será castigado Pero el oprimido Será bendecido Y recompensado Sigan supiendo Con paciencia Porque el Señor Viene a defenderlos Pero usted no sea un fiel Ame a Dios Aunque esté pasando Y disfrutados Agradezca lo que tiene Y mañana Va a pasar A cosas mejores Y no te lo haces Amén Padre te amo Gracias Hasta ahora De la mañana Tarde Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Jesús Gracias bendito Padre Dice Señor Cuando no tienes que mirar Habla con Dios Dile Señor Quiero que el Espíritu Santo Me gobierne Arribame ser paciente Hoy entendí Que si obedezco Tu palabra Y espero en ti Haciendo tu voluntad Tú cambiarás Mi lamento En baile Mi tristeza La alegría Pero después De sufrir Con paciencia Espíritu Santo Te doy muchas gracias Que privilegio Poder amarte Poder servirte A partir de hoy Renuncio a la queja Renuncio a la mutilación Yo suelto Abandono eso A partir de hoy Declaro Y establezco en mi vida Que soy una persona Agradecida Que privilegio En tener mamá Papá Amigos Hermanos Un techo Una cama Un transporte Bendito Dios Gracias Ayújame ser Consciente Que hay millones De personas Queriendo tener Lo que yo tengo Aleja de mi corazón La ingratitud No dejes que me olvide De donde tú me has sacado De hacia donde Me quieres llevar Hoy te pedimos Perdón Señor Perdón Por tu misericordia Es grande Perdón por nuestros pecados Porque tu amor Es sobrenatural Señor Porque por tu misericordia Hemos sido consumidos Hoy me comprometo Amarte A vivir para ti Alegre Señor Y aunque me pasen Cosas difíciles Como a Oh Señor No quiero Las llamar contra ti Y le nunca Las llamaré contra ti Señor Porque tú eres poderoso Porque encima de ti No hay nadie Porque subsistimos Por tu bondad Por Dios Gracias Padre Porque me abro Nuestro entendimiento Una vez más Para seguir Hacia adelante Contigo Amado Dios Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento De todos mis pecados Y quiero conocer Quiero conocer Al Dios de la Biblia A ese Dios Que pretendí conocer Pero que nunca he leído Nada de ese Pero yo quiero Conocerte Quiero Quiero creer En ti Dile Señor Perdóname En la incredulidad Perdóname Por señalar Y cuestionar Cosas que ni siquiera Entiendo Señor Y hoy me someto A tu palabra Y a tu voluntad Señor Yo te pido Abre mis ojos Porque quiero conocerte Te lo suplico En el nombre de Jesús Y Padre bendigo Acá hermano En la fe Que hoy vino Escuchar tu palabra Que sean sellados Con el Espíritu Santo Que esta enseñanza Nunca se les olvide Que donde quiera Que separen Quieran agradarte Y obedecerte a ti Te lo imploramos En el nombre De nuestro Señor Y Señor Que cuando salgan De este lugar Tu presencia Los acompañe Líbranos del mal Para no ser dañados Señor Que tengan una tarde Excelente en familia Que alejen De sus corazones Las iras Los rencores La falta de perdón Y que hoy disfruten La bendición Y el placer De tener tantas bendiciones Señor Líbranos del mal Para que no sean dañados Llévalos con bien A casa Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y bendecimos Tu poderosa palabra Que hoy la hemos predicado En tu nombre Y creemos Que has liberado Corazones De las tinieblas Para traernos A tu presencia Te adoramos Padre Hijo Espíritu Santo Y en tu presencia Queremos descansar En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias Gracias Amén Amén Amén